¿Crees que son justos los sueldos que cobran los freestylers y eso, tío, por batalla? A ver, depende del freestyler. Es que tampoco me sé los sueldos de todos realmente, entonces no te lo sabría justificar. Solo me sé el mío, obviamente. Y de los demás me puedo hacer una idea aproximada, pues como te decía, Dalos recién. Porque de ahí es para abajo, ¿no? Claro. Pero es lo que te digo. O sea, al final entiendo que a la gente le cuesta mucho cuando se entera de los sueldos de los freestylers decir, no, pero ¿cómo van a cobrar eso? Pero tampoco están acostumbrados a trabajar con marcas, ¿sabes? Entonces, en plan, tú cuando trabajas con marcas sabes que las marcas tienen bastantes presupuestos, que sueltan bastante dinero. Y es lo que te digo. Yo, por ejemplo, hablo de Fremes España, que es en la que estoy, es en la que veo cómo van los números, como tal. Y yo lo que veo es que tú, si vendes 2.000, 3.000 entradas y tienes 6, 7, 8 marcas que te patrocina el evento... O sea, evidentemente los generan. O sea, los chavales los generan. Porque, lo que te digo, tú haces más o menos una previsión de cuánto pueden estar los cachés en total, cuánto pueden estar los alquileres de recinto, los tal, no sé qué tal. Te sale otra cosa que tú me digas, no. O sea, bueno, con Fremes España pagas todas las Fremes y todas las... Bueno, a ver, es que claro, tampoco te tenemos que pagar todos los cumpleaños. O sea, al final, tú me contratas para este evento, este evento te es rentable, sí. Porque es un poco así, pregunto. No tengo ni idea, no estoy preguntando ni con segundas ni con nada, no tengo ni idea. Yo cuando... Pero puede ser que Fremes España compensa a otras Fremes o qué? Yo entiendo que sí, porque dicen que no les da, pero Fremes España sí, pero entonces es lo que te digo. O sea, entiendo que posiblemente de los sitios o las ligas que les den más beneficios, pues a lo mejor intentan compensar las que no les lleguen a empatar, ¿sabes? Y no me parece mal, o sea, al final me parece bien porque todos somos el mismo producto. Tenemos que intentar que todas las ligas puedan vivir de ello y que todos los competidores sean igual de importantes, ¿sabes? Igual que habrá momentos en los que otras ligas han sido más virales y han aportado más, pues en este año estamos mejor nosotros, pues tenemos que aportar más y ya está. Pero sí es verdad que me parecería como injusto los comentarios en plan, no, es que hay competidores que cobran mucho, tal, no sé qué, bueno. O sea, tú cobras mucho en función de lo que generas, ¿sabes? Porque es lo que hablamos siempre, o sea, para ti 100.000 euros son muchos, o sea, a lo mejor sí te parece mucho. Si yo te digo que soy el manager de Justin Bieber y que te ofrezco un concierto suyo por 100.000 euros. Claro. Me lo firmas ya, ahora mismo te dirías, no, es que te lo firmo ya. Claro, claro, claro. Si te digo que son 100.000 euros por darte un boli, me dices que si soy mongol. Es lo que yo siempre digo, que por ejemplo, va a punir y cobra mucho, bueno, que cobra un millón de euros, bueno, pues cobra poco porque si genera cuatro, estás cobrando poco. Claro, entonces es lo que te digo, la cuestión es que a la gente le llega información o filtraciones o se imagina lo que cobra cada freestyler, pero no se imagina ni filtraciones sobre lo que genera cada freestyler. Entonces realmente ahí es donde creo que está el problema. Y por lo que hay tanto debate, para mí creo que sí se cobra bien en cuanto a, porque para eso son los recintos. O sea, yo no creo que tú cojas un recinto de 10.000 personas y pienses que un chaval no puede ganar 1.000 euros, ¿sabes? Entonces es lo que te digo, para mí creo que sí, evidentemente habrá eventos y eventos, habrá eventos en los que no te han producido tanto y te han quedado un poquito, habrá eventos en los que te han producido mucho de más, habrá eventos que tal. Pero bueno, para eso están las marcas que supongo que son las que te ponen un dinero estable. Los sponsors son los que te hacen que te hagas una idea de que sea lo menos variable posible el evento. Sí, que a lo mejor con un sponsor pagas todos los cachés, ¿no? Como que indicionan prácticamente. A lo mejor con uno no, pero no creo que con 6, 7, 8 marcas, no sé. O sea, ya ha entrado ahora uno que se llama Hummer o algo así o tal. ¿El Hummer? También, si se ha entrado en ese me llamo Hummer. O sea, no creo que con tantas marcas no seas capaz de igualar los cachés o si no, no sé cómo está eso negociado porque al final yo tengo solamente dos sponsors y te aseguro que lo mío está bien negociado. O sea, si yo con 2 voy bien, no creo que tú con 7 o con 8 no vayas normal, ¿sabes? Entonces, para mí se cobra bien. O sea, no se cobra de más, se cobra lo que se tiene que cobrar. Lo habéis dicho.